A la orillita del río, yo me bañaba en un charco En Barcelona a la orilla del río, yo me bañaba en un charco Cuando miré pa' la orilla, Maíra estaba mirando ¡Ay, Maíra! ¡Ay, no me agita más! ¡Ay, Maíra! ¡Ay, ella está pa' allá! ¡Ay, Maíra! ¡Que yo no quiero nada! ¡Ay, Maíra! Me zambullí dentro del agua y Maíra se sorprendía Me zambullí dentro del agua y Maíra se sorprendía Cuando saqué mi jagua más, Maíra más se reía ¡Ay, Maíra! ¡Ay, Maíra! ¡Que no me agita más! ¡Ay, Maíra! ¡Ay, échate pa' allá! ¡Ay, Maíra! ¡Que yo no quiero nada! ¡Ay, Maíra! ¡Ay, Maíra! ¡Ay, Maíra! ¡Ay, Maíra! ¡Ay, no me agita más! ¡Ay, mayna!